Hola que tal amigos de youtube, en esta ocasión traigo la siguiente revisión de otro de los productos de Olight, esta lámpara venía en conjunto con la Perron 2 y este es el modelo I5T EOS, bueno vamos a revisar rápidamente los specs, tiene un modo alto que va de los 300 lúmenes a los 30 lúmenes y dura un tiempo aproximado de 2 horas y media, en modo bajo son 15 lúmenes y dura hasta 20 horas, protección de 1.5 metros en caída y una distancia de 60 metros, adicionalmente tiene el IPX8 que la hace sumergible, esta es una lámpara que funciona con una batería AA, sinceramente el color no es de mi agrado pero venía en conjunto con la Perron 2, el valor aproximado de esta lámpara es de los 500 a 800 pesos dependiendo de donde la consigas, bueno pues vamos a comenzar a el unboxing lo que es el resultado de la Perron 2 y este es el resultado como una de la Perron 2.4 metros, eso es el resultado como una personalidad a la porción, ya que Bueno, aquí en la parte trae un protector para la batería para que no se descargue Y tiene un O-ring para evitar el acceso del agua El botón es bastante cómodo y bastante fácil de utilizar El clip es doble como todos los productos de O-Lite Lo puedes utilizar de la parte de aquí como la parte de acá Sinceramente el diseño y el color es bastante agradable Pero no es de mi agrado, personalmente preferiría que hubiera sido negra Pero bueno, entonces vamos a ver Este es un modo alto, alumbra bastante bien Y este es el modo bajo ¿Qué más puedo decir de esta lámpara? Sinceramente para un EDC es bastante versátil y buena Pero el precio no me convencería haberlo pagado así en conjunto ni sola, la verdad Estaba muy bien con la linterna de LED Lencer Pero pues bueno, llegó la oportunidad y vamos a cambiar Entonces, sinceramente es una lámpara que vale la pena Y espero te sirvan estos comentarios y esta pequeña revisión Ya sabes, activa las notificaciones Dale like, comparte el video Y nos vemos en un próximo video Bye